Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con el primer vídeo que dedico, despacito y en exclusiva, a ecuaciones de primer grado. Fundamentalmente para los que acabáis de empezar secundaria, ¿vale? Aunque algunos en sexto de primaria ya lo estáis dando. En este vídeo y en algunos que grabaré más adelante haré ecuaciones de primer grado lo más sencillitas posibles, cada vez serán más difíciles y en otros vídeos, que habrá unos cuantos, os enseñaré a plantear ecuaciones, que es conseguir obtener todas estas expresiones a partir de un anunciado de un padre y un hijo o unas gallinas y unos conejos y cosas así, ¿vale? Que es lo realmente chulo y para lo que realmente sirven las ecuaciones, para resolver problemas de la vida cotidiana o de un astronauta incluso, ¿vale? Bueno, el caso es que tenemos un montón de ecuaciones y ya os habrán contado en clase, supongo, que una ecuación está compuesta por un igual y una expresión algebraica a ambos lados de ese igual. Es una expresión algebraica porque contiene números y letras. En este caso la letra se le llama incógnita y nuestro objetivo es despejar esa incógnita, es decir, conseguir que nos quede el resultado final de esa x en este caso, es decir, x igual a algo, ¿vale? Ese es el resultado, ese es el objetivo de una ecuación, aunque a veces no tendrá solución o tendrá infinitas. Ya veréis algún ejemplo aquí, ¿vale? Tenemos x nada más, solo hay una letra, con lo cual solo tenemos una incógnita y además esas x están elevadas todas a 1. Si no tiene ningún numerito, están elevadas a 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, si aquí tuviéramos un 2, esta ecuación ya no sería una ecuación de primer grado en principio, sería una ecuación de segundo grado. Y digo en principio porque a lo mejor al pasarla al otro lado se iría con otra x al cuadrado que habría y si después de simplificar al máximo la ecuación, la x más grande que nos encontramos es una x elevada a 1, pues será de primer grado. Todas estas en principio son ecuaciones de primer grado. Vamos a empezar con este primer ejemplito de aquí, el de 8x más 36 igual a 2x, que lo voy a hacer aquí, despacito. Y como os decía, el objetivo es dejar la x sola, a un lado. Vamos a ver, pues lo que se hace es coger todas las x que nos encontremos y pasarlas todas a un lado del igual y coger todo lo que no tenga x, los que estén solitos, que son estos, que son los términos independientes y los pasaremos al otro lado del igual. Todo lo que tiene x a un lado, todo lo que uno tiene x al otro, ¿vale? Este 2x le tendremos que pasar al otro lado. Pero antes vamos a coger el 36 para ir despacito y le vamos a pasar al otro lado restando. ¿Y por qué restando? Porque lo primero que tenéis que saber es que para pasar de un lado a otro de la ecuación, este es un miembro, este es otro miembro, ¿vale? Para pasar de un lado a otro hay que pasarlo haciendo siempre lo contrario de lo que está haciendo. Es decir, si está sumando pasa al otro lado restando, que está restando pasa al otro lado sumando, si está multiplicando pasa dividiendo y si está dividiendo pasa multiplicando. Siempre hace lo contrario, siempre hay que pasarlo haciendo lo contrario de lo que estaba haciendo. Muy despacito esto porque es importante, ¿vale? Este 36 que está sumando pasa restando al otro lado. Y nos quedaría así. Y ahora, ese 2x que está, ¿cómo está ese 2x? ¿Restando? No, cuidado con ese fallo. Ese 2x no está restando, el que está restando es el 36. Ese 2x está sumando y diréis, no, profe, porque tenga aquí un más. Bueno, si no tiene ningún signo, cualquier número es como si fuera más. El 3, si no tiene signo es más 3. Este 2, si no tiene signo es más 2x. ¿Y por qué está sumando? Porque es lo mismo más 2x menos 36 que menos 36 más 2x. Y, porque la suma es conmutativa. Y aquí sí que se ve claramente que ese 2x está sumando. Así que, cuidado con estas cosas. Borro. Ese 2x que está sumando, por tener aquí un signo más, pasaría al otro lado restando. Y no estamos pasando solo el 2. Estamos pasando todo el 2x entero, ¿vale? Está sumando todo ese término por completo. Le pasamos al otro lado restando. 8x menos 2x ya lo puedo operar. ¿Qué nos quedaría? Pues 6x, porque 8 patatas menos 2 patatas son 6 patatas. El menos 36 sigue siendo menos 36. Y ahora viene este 6. Este 6x, no lo confundáis con lo que hemos hecho antes, porque ahora lo que vamos a hacer es pasar exclusivamente el 6. No el 6x, solamente ese 6. Y ese 6 con la x no está sumando. Ese 6 con la x, ¿qué está haciendo? Bueno, si no hay ningún signo entre medias de un número y una letra, o entre dos letras, es que hay un por. Es igual que aquí, por ejemplo. Si no hay ningún signo entre el 2 y el paréntesis, es que hay aquí un signo de multiplicación. Bueno, pues como ese 6 está multiplicando a la x, para pasar ese 6 al otro lado, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, pues pasarle dividiendo, haciendo lo contrario. Así que nos quedaría así, nos quedaría debajo de una fracción, nos quedaría en el denominador. El 6 que está multiplicando, le pasamos dividiendo. ¿Bien? Y esto ya, como lo podemos operar, se puede, ¿no? Nos quedaría x igual a menos 36 sextos, que es menos 6. Las divisiones y las multiplicaciones las hago muy rápido, eso ya os lo dejo a vosotros. Y ese sería el resultado de nuestra ecuación, x igual a menos 6. Y os resumo un poquito para que lo veáis. Primero hemos cogido el 36 que está sumando y le hemos pasado restando. Luego hemos cogido ese 2x que estaba sumando y le hemos pasado al otro lado restando. Hemos operado 8x menos 2x y hemos cogido el 6 que está multiplicando y le hemos pasado dividiendo. Y esos son los pasos habituales que suele haber en una ecuación. Lo último que nos quedaría sería simplificar, ¿no? Comprobar si ese menos 6 es el resultado realmente de esa ecuación. Y para eso lo que se suele hacer es coger ese menos 6 y sustituirlo por todas las x que nos encontremos en la ecuación original. Lo voy a hacer aquí arriba. Donde veáis una x, recordad que aquí hay un por, recordad que aquí hay un por, ponemos un menos 6 y nos quedaría 8 por menos 6 entre paréntesis siempre que sustituya un número negativo. ¿Vale? Importante eso. 36 igual a 2 por y en lugar de una x pongo menos 6. Importantísimo lo de ponerlo entre paréntesis que a veces os lo coméis. Y esto, seguimos para arriba, sería 8 por menos 6, menos 48 y 2 por menos 6, menos 12. Y esta ecuación estaría perfecta si menos 48 más 36 nos da menos 12. Y si lo hacéis os prometo que menos 48 más 36 da menos 12. Con lo cual habremos comprobado que esta es la solución perfecta y maravillosa de nuestra ecuación. Bien, tenemos un 2 y tenemos un paréntesis con una resta y eso para poderlo desarrollar tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Que dice que ese 2 multiplica al primero y ese 2 multiplica también al segundo. Al hacerlo nos quedaría 2 por x, 2x y 2 por menos 2, menos 4. Eso es aplicar la propiedad distributiva. ¿Vale? Y aquí nos quedaría 2x menos 4. Algunos ya se habrá dado cuenta, ahora veréis de qué. ¿Vale? ¿Veis, no? Bien. ¿Os dais cuenta de que es lo mismo? ¿Sí, no? Bueno, pues esto se le llama identidad. Pero vamos a demostrar por qué es una identidad y qué significa. Ese 2x lo vamos a pasar al otro lado. Y como ese 2x está sumando, no os confundáis con este, le pasaríamos restando. Este menos 4 seguiría en su sitio y este menos 4 que está restando le pasamos al otro lado sumando. Da igual ponerla aquí o ponerla aquí. ¿Bien? 2x menos 2x, 0x. Porque 2 patatas menos 2 patatas son 0 patatas. Y menos 4 más 4 también es 0. Y nos queda que 0x es igual a 0. Que es lo que nos va a quedar siempre que tengamos una identidad. ¿Y qué es una identidad? Bueno, pues es una ecuación que tiene infinitas soluciones. Es decir, que se cumple siempre para cualquier valor de la x. Cualquier número que pongáis aquí, si aquí ponéis el mismo, siempre, siempre, siempre os va a dar que esto es igual que esto. Si la x fuera 0, 0 menos 2, menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Vamos a ver si este también nos da menos 4. 2 por 0, 0. 0 menos 4, menos 4. Si probáis poniendo en la x un 1, aquí y aquí, os dará lo mismo a ambos lados. Si ponéis un 2 o un 3 o un menos 4 o un 3 quintos, da igual lo que pongáis. Siempre dará lo mismo. Por eso es una identidad. Tiene infinitas soluciones. Muy chula, ¿vale? Identidad. Cuando nos quede 0x igual a 0 después de haber simplificado. Aunque aquí se veía a la primera que lo que había antes del igual era igual que lo que había después. 2x menos 4 es igual a 2x menos 4. ¿Vale? Vamos con este de aquí. Que casi parece lo mismo, pero no. Atención, ¿eh? Cogemos este 2 que está sumando y le pasamos al otro lado restando. Voy a ir despacio. Cogemos ahora este 3x que está sumando y le pasamos al otro lado restando. Y nos queda 3x menos 3x, 0x. 0x igual a menos 2. Cuidado. Si nos queda. No es lo mismo, ¿eh? Aquí es 0x igual a 0. Si nos queda 0x igual a menos 2 o 0x igual a un número que no sea el 0, es una ecuación que no tiene solución. No tiene solución ninguna. De ningún tipo. Es decir, no hay ninguna x que cumpla. Que si la multiplico por 3. No hay ningún número que cumpla. Que si la multiplico por 3 y le sumo 2, me dé lo mismo que si ese número lo hubiera multiplicado solo por 3. De hecho, tiene cierto sentido. ¿A que sí? Sí. Bueno, pues esta ecuación, esta no tiene solución. Y de hecho, el final de este ejercicio, aunque no quiero liaros mucho porque eso ya lo veréis más adelante, sería coger ese 0 que está multiplicando y pasarle dividiendo al otro lado. Y nos quedaría menos 2 entre 0. Que si estuvierais en bachillerato me diría ya que es infinito o menos infinito, pero a vosotros directamente os diría simplemente que si lo hacéis en la calculadora, si dividís menos 2 entre 0, os va a dar error. Y si os da error, es que no tiene solución, ¿vale? Entonces, resumiendo, tenemos una ecuación cuando la x nos da un número, nos da una solución, aunque sea una fracción. Tenemos una identidad. Identidad. Si nos queda 0x igual a 0, eso tiene infinitas soluciones. Y tenemos una ecuación sin solución, que os mola, si nos queda 0x igual a un número que no sea el 0. Y son los 3 casos típicos con los que os vais a enfrentar. Aunque casi siempre tendréis ecuaciones de por medio. En el siguiente vídeo hago estas dos, ¿vale? Y en otros vídeos haré otras muchas más complicadas. Ya podéis ir a empezar a practicar. Porque este tema al principio parece muy, muy, muy complicado. Pero luego os prometo que si hacéis muchísimas y trabajáis duro, esto es muy fácil. Ya sabéis, ¿no? Practicar y practicar. Y os prometo que aprobaréis. No nos vemos en clase. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!